Te felicitamos por escoger el Instituto Felipe Amaya para la Silvía Plástica como tu mejor opción para el cambio que tanto deseas. Ya empezaste este maravilloso proceso y en pocos minutos recibirás un correo con tu cotización preliminar. Ahora es indispensable conocer tu cuerpo para entregarte tu cotización final, por lo que necesitamos que nos envíes tus fotos. Es muy sencillo tomarlas y aquí te mostramos cómo. Debes estar en vestido de baño o en ropa interior. Debes ponerte de pie frente a un espejo, sin que salga tu cara. Toma una foto de frente y luego una foto de espalda y una foto de lado. Y una foto más pellizcando entre tus dedos el gordito del abdomen. Recuerda que debes colocar los brazos hacia abajo en todas las posiciones. Entre más claras sean las fotos, más precisa será tu cotización. Se evaluará tu caso y te enviaremos una cotización personalizada que contiene el valor de tu cirugía y toda la información que necesitas para tu procedimiento y para tu viaje. En el Instituto Felipe Amaya te estamos esperando.